¡Hola! Yo soy Karin. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo limpio yo mi difusor linterna de Young Living? Yo llevo un protocolo de limpieza con todos mis difusores y es que los usamos todos los días. Incluso los dejamos durante toda la noche. Así es, toda la noche. Tu difusor linterna está especialmente fabricado para que se apague en cuanto no reciba agua en el tanque. Por lo tanto, se va a apagar durante la noche, no tengas ningún problema. Pero por la mañana va a parecer como que el aceite quedó así manchadito, como que todavía tiene agua. Entonces yo te recomiendo todos los días o después de usarlo que lo sequemos con un trapito, con una servilleta, con papel de baño. Yo, por ejemplo, utilizo un pedacito de este, que es como una telita para secar. Por supuesto, tiene que estar muy limpia. Pues yo le quito la tapa primero que nada. Aquí van a ver que tiene su cono y su tanque. Aquí nomás damos una vueltita y sale el cono. Aquí vamos a poder ver cómo es que queda un poquito de agua con un poquito de aceite. Es decir, eso es lo que hay que secar todos los días después de usarlos. Y pues es fácil, con tu trapito de secar, nada más tratamos de limpiar bien tu cono, de secarlo, que no quede ninguna gotita de agua. Bueno, aquí ya está seco el cono. Ahora vámonos con el tanque. Y pues yo tengo aquí mi plantita. ¿Por qué la tengo? Pues, ¿por qué creen que hago yo? Este residuo de agua con aceite, yo no lo tiro para nada, lo utilizo. ¿Y en qué? En mis plantas. El residuo que me queda de un día anterior, se lo pongo a mis plantitas. Eso le va a servir a ella también. Y pues ya, de esta manera, nada más lo secamos. Traten de que se vaya bien, bien el agua. Y el aceite que se queda ahí flotando. Tengamos cuidado con el orificio que tiene, donde alberga el ultrasonido. Y pues listo, nada más es una secadita. Ya ahí quedó. Después de esto, yo lo que hago es dejarlo así, un par de horas para que se oríe, para que se seque completamente, para después volverlo a cerrar y dejarlo ahí para volverlo a necesitar. O en ese momento ya está listo para que lo vuelvas a ocupar, para que vuelvas a poner otros aceites, es que es lo que quieres. Eso es el mantenimiento que le doy guiar. Pero ¿qué pasa una vez al mes? Aunque ese mantenimiento nos ayuda mucho a que tu difusor se mantenga limpio, el difusor llega a necesitar un mantenimiento mensual. Una sola vez al mes, lo que hacemos es limpiar profundamente nuestro difusor. Y para ello vas a necesitar alcohol etílico, cualquiera que uses en casa, algodón y un hisopo o cotonete. Y pues lo que vamos a hacer es quitarle lo que es la base, vamos a quitar también el cono y vamos a empezar con nuestro tanque. Para ello vamos a agarrar un pedacito de algodón y vamos a humedecerlo con alcohol etílico. La verdad es que si uso bastantito alcohol, sí me gusta que el algodón esté bien empapado. Ya que tengamos nuestro algodón bien remojadito con alcohol, lo único que vamos a hacer es limpiar nuestro tanque, tanto por dentro como por fuera. Aquí pueden ver, o sea, hay que limpiar muy bien por dentro, alrededor, tratar de limpiar muy bien las comisuras. Y pues ahora vamos por fuera. Ya que limpiamos nuestro tanque con el algodón, ahora vamos a tomar un hisopo o cotonete, lo vamos a mojar también muy bien con alcohol y vamos a limpiar lo que es el ultrasonido con mucho cuidado. Terminando con nuestro tanque, ahora nos vamos a ir por el cono y por la base. Yo hago exactamente lo mismo con algodón y tantito alcohol, pues vamos a darle una limpieza. Mucha gente lo que hace es lavarlo con jabón y agua, también es válido, pero a mí la verdad me gusta más cómo queda con el alcohol, así es que acompáñenme. Vamos a limpiar. Para las comisuras también te puedes apoyar con el hisopo. Y bueno, ahora vámonos por la base. Y bueno, hemos terminado, ya está todo limpio. Igual lo dejo unos minutos a que se evapore muy bien el alcohol y ya después está listo para, si lo quieres volver a usar o lo quieres guardar, pues nada, lo vuelves a ensamblar. que ya está totalmente limpio y esto es para darle un mantenimiento y que por supuesto, aunque los difusores de Young Living tienen una garantía de un año, híjole, seguro vas a querer que te duren mucho más de un año. ¡Gracias!